La noche pintaba complicada en el Flesler, pero el Centro Juventud Sionista enderezó la nave a tiempo y consiguió un triunfo para el infarto sobre Atenas de Córdoba. Fue por 82 a 81 para adelantarse 2-1 en la llave semifinal de la Liga Nacional de Básquetbol. El equipo de Paraná perdía por una diferencia de 18 unidades. No le encontraba la vuelta al griego, pero con una férrea defensa torció la historia y en la última bola se quedó con el festejo ante su gente. Robinson 20, Sequeira 14, Fioretti 13, Buchanan 12 fueron los goleadores del equipo que dirige Sebastián Esbetliza. Logripo intratable con 33, Locatele 16, White 12 y Osela con 11 fueron los artilleros del conjunto que dirige Oscar Huevo Sánchez. Mañana a la misma hora y en el mismo escenario se juega el cuarto acto de esta película apasionante. Si gana el centro avanzará a la final. De lo contrario habrá quinto juego en suelo cordobés.